Creo que no solamente debe ser en secundarios, creo que también a más temprana edad nos va a permitir un mejor manejo. ¿Qué sucede? Hay una enfermedad infecciosa que se llama glomerulonefritis. La glomerulonefritis puede ser silenciosa. Entonces, la niña o el niño tienen a veces molestia al orinar o pequeño sangrado, uno o dos días y desaparece. Pero esta infección empieza a mermar ya la funcionalidad renal y puede terminar en una insuficiencia renal. Sí, es preocupante porque es un problema de tipo mundial y que Aguascaliente no está lejos de esto. Entonces, ¿qué tenemos que ir incidiendo en lo que hace rato decimos? El problema se llama estilo de vida saludable. Si no lo tenemos, vamos a seguir teniendo crónico-degenerativas de manera creciente y progresiva. Tenemos una problemática renal bastante importante en Aguascalientes. Nos representa un gran gasto. Tenemos más de 100 trasplantes al año y eso representa un millón por trasplante. ¿Por qué? Porque aparte del proceso quirúrgico, es el seguimiento, los inmunosupresores. Y esto nos viene a encarecer mucho el manejo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el paciente no llegue a requerir un trasplante. Entonces, ¿qué necesitamos? Protocolos de investigación que nos permitan de manera temprana estar evitando las complicaciones renales. Es mucho más útil pensar en el grupo etario de la primaria y no de la secundaria. Gracias.